hola niñas y hola niños sexto grado espero que se la estén pasando muy bien ok antes de comenzar con lo demás si todavía no has enviado tu último vídeo del tema de coco envíalo ya no te lo voy a calificar al 100% pero tú envíamelo de todas maneras para que te pueda subir un poquito más su evaluación si ya lo enviaste no te preocupes ya está recuerda es el tema final todo lo que vimos me lo deben enviar en un solo vídeo si no lo has hecho y te comento comenzamos con un tema nuevo de flauta no vamos a descansar terminamos con uno comenzamos con el otro el otro tema se llama imagen imagen de john lennon no está difícil está bastante facilitado para ustedes sale entonces comenzamos con el tema de imagen y esta semana no me vas a enviar tarea del tema de imagen hasta la otra eso no quiere decir que no tienes trabajo por hacer al contrario tienes que ponerte a practicar porque la siguiente doble trabajo vale es todo si tienes alguna duda por favor comunícate conmigo y tan pronto pueda yo te atiendo de preferencia háganlo a través de un mensaje de voz y pues comenzamos vamos a la obra adelante no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y como toda lección tiene sus posiciones, Imagine también tiene las suyas, vamos a comenzar con las primeras de esta semana. Vamos a trabajar con MI, 5, ya lo conocemos. Vamos a trabajar con SOL, vamos a trabajar con LA y vamos a trabajar con SI. Eso es todo por esta semana. Repito. MI, SOL, LA y SI. Bien, vamos entonces a aprendernos Imagine. Hoy nos vamos a aprender 4 renglones, los primeros 4 renglones, porque son las mismas notas. Solo tienen variaciones. Por esa razón he decidido que vamos a aprendernos 4 renglones en esta ocasión. Mira, el primer renglón es así. Todos son iguales. MI, SOL, A, luego SI y luego LA. Todos son igual. Ahora vamos a ver el orden. Fíjate bien. Primero tengo MI, SOL, 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 SI, SI, LA. ¿Te diste cuenta? Hago MI, SOL, 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 Tres veces SOL. SI, SI, LA. Repito. Primer renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Allí está. Lo voy a hacer despacio. Un, dos, un, mi, SOL, 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 SI, SI, LA. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿verdad? Así vamos a ver el segundo renglón. Y el segundo renglón son las mismas posiciones, pero hay una variante. Fíjate bien. Ahora tengo MI, SOL, 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 igual que el primer renglón. Y luego voy a hacer SOL, SI, SI, LA. Repito. SOL, SI, SI, LA. Esa es la variante. Fíjate bien. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Ese es el segundo renglón. Entonces repito. Repito el segundo renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Muy bien. Voy a repetir el primero y el segundo renglón. Fíjate bien. Voy despacio. Un, dos, un, mi, SOL, 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 SI, SI, LA. Ahora el segundo renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Allí está. Tercer renglón. Igual que el primer renglón. Ajá. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Tercer renglón. Igual que el primer renglón. Ajá. Repito el tercer renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. ¿Queda claro? Y después voy al cuarto renglón que es MI, SOL, SOL, SI, SI, LA. Esos son los cuatro renglones de Imagine. No está más difícil que la que vimos anteriormente. ¿Sale? Voy de nuevo. Voy a recorrer el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón y cuarto renglón. uno por uno por uno. Y digo así. Un, dos, tres, cuatro, un. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Segundo. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Tercer renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Cuarto renglón. MI, SOL, SOL, SI, SI, LA. ¿Queda claro? A ver ahora, necesito que esta parte la hagamos un poquito despacio. Ya sé que vamos muy despacio, pero la quiero hacer un poquito más despacio para que no tengamos problema. ¿Vale? Una vez más. Dice así. Voy a contar un, dos, tres, cuatro, uno. Un, dos, tres, cuatro, un. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Y luego voy a hacer. Segundo renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Luego el tercer renglón. MI, SOL, 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 SI, SI, LA. Igual que el primero, ¿te acuerdas? Y voy al cuarto renglón. MI, SOL, SOL, SI, SI, LA. Este es, lo repito, el cuarto renglón. MI, SOL, SOL, SI, SI, LA. Y ahí está. ¿Sale? Entonces, pues aquí lo tienes. Está breve. No quiero hacer un videote aquí muy largo. No, no, no. Así breve. Tú regrésalo y practica estas partes cuantas veces sea necesario. A esta primera práctica, yo le voy a llamar la flauta sobre el mentón. De aquí me vas a mandar tu primer ejercicio, seguramente. Bueno, pues entonces vamos a practicar. Adelante. Contamos despacio. Un, dos, tres, cuatro, uno. Otra, tres, cuatro, uno. Y contamos. Y aumentamos el tempo y dice así. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Una vez más contamos y dice así. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Muy bien. Y aumentamos una vez más el tempo y dice así. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Y volvemos a contar en este tempo y dice así. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Y una vez más vamos a aumentar la velocidad, o sea, el tempo. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Muy bien, una vez más contamos. Muy bien, y volvemos a contar una vez más y dice así. 1, 2, 3, 4, 1. Pues eso fue todo por esta semana, espero que, si te das cuenta es una clase corta, no está tan larga, espero que sea breve para ti y que no haya dificultades en su aprendizaje. Tienes un éxito y seguimos adelante, hasta la siguiente.